Durante un acto llevado a cabo este lunes 15 de enero, en las instalaciones de la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación en Córdoba, ADEMACOR, 169 docentes y directivos docentes tomaron posesión del cargo que obtuvieron al superar el concurso de mérito. Este se constituye como el primer grupo de los 900 educadores que ganaron el concurso en el marco del Acuerdo 234 del 5 de mayo de 2022, en asumir los cargos que deberán cumplir en diferentes municipios del Departamento de Córdoba. La Secretaria de Educación en Córdoba, Catalina Mariño, informó que desde ya los profesionales forman parte de la planta de docentes del departamento, después de cumplir con el cronograma de actividades que previamente fue socializado por la dependencia. Durante el evento, los educadores expresaron su emoción y gratitud al considerar el de hoy como uno de los días más importantes de su faceta laboral. Como se sabe, el pasado 9 de enero, un grupo de docentes que ganaron el concurso de mérito se apostaron en los bajos de la Gobernación de Córdoba para exigir los actos administrativos de los decretos de nombramiento.